Un curso de milagros, libro de ejercicios, primera parte, segundo repaso, lección 88. La primera lección es el repaso de algunas ideas de la lección 75, la luz ha llegado. Al elegir la salvación en lugar del ataque, estoy simplemente eligiendo reconocer lo que ya está ahí. La salvación es una decisión que ya se tomó. El ataque y los resentimientos no existen como opciones. Por eso, es por lo que siempre elijo entre la verdad y la ilusión. Entre lo que está ahí y lo que no está ahí. La luz ha llegado. Solamente puedo elegir la luz porque no hay otra alternativa. La luz ha reemplazado a la oscuridad y la oscuridad ha desaparecido. Las siguientes variaciones pueden ser útiles para las aplicaciones concretas de esta idea. Esto no puede mostrarme la oscuridad, pues la luz ha llegado. Tu luz, nombre, es lo único que quiero ver. No quiero ver en esto más de lo que hay ahí. No me gobiernan otras leyes que las de Dios es la idea de la lección 76. Y vamos a repasarla. He aquí la perfecta declaración de mi libertad. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. La tentación de inventar otras leyes y de permitir que me subyuguen me acecha constantemente. Sufro únicamente porque creo en ellas. Pero en realidad no me afectan en absoluto. Estoy perfectamente a salvo de los efectos de cualquier ley excepto las de Dios. Y las suyas son las leyes de la libertad. Para las aplicaciones concretas de esta idea, las siguientes variaciones pueden ser útiles. Mi percepción de esto me muestra que creo en leyes que no existen. Veo únicamente las leyes de Dios operando en esto. Permítaseme dejar que sean las leyes de Dios las que operan en esto y no las mías. Fin de la lección 88. Recordamos que durante la primera parte del día trabajamos con la lección La luz ha llegado y la segunda parte con la segunda idea No me gobiernan otras leyes que las de Dios. Y vamos a continuar con nuestra práctica del perdón Comenzamos relajando nuestro cuerpo Chequeando todas las zonas de la cabeza Del pecho Incluimos hombros Brazo ante brazo, mano Cadera Piernas Y vamos a nuestra respiración Ya sabemos que parte del cuerpo están tensas Y vamos a nuestra respiración Y suelto Vamos a mi mente Y debo pasar los pensamientos Gracias por vernos Entregamos nuestra meditación al maestro interno para que nos guíe. Y podamos oír solo la voz que habla por Dios. Entregamos nuestro instante santo. Que es este instante. Es el instante eterno. El momento presente. Aquí y ahora. Pedimos que nos lleven a nuestro altar interior. A ese instante. A ese estado de conciencia. Donde somos seres de luz. Perfectos. Impecables e inocentes. Y le entregamos. A la voz que habla por Dios. Le entregamos este mundo. Para que nos ayude a deshacerlo. Para que podamos ver en él. La expresión del amor de un mundo feliz. Y para eso. Regresamos a nuestra mente. Que fue quien dio origen a este mundo. Recuerdo que en mi mente está todo este universo. Y yo estoy en el universo también. Y en mi mente estamos en paz. En calma. Y entregale a tu maestro interno lo que tú le quieres decir a toda la humanidad. Pídele que le transmita un mensaje a todas las mentes. Nuestro deseo es despertar a la conciencia de quiénes somos. Nuestra decisión de aceptar que estábamos equivocados. No era esto lo que queríamos. Queremos regresar a la luz. Queremos regresar a la luz. A la paz. Al amor. Y él comunicará ese mensaje por ti. Por cada uno de nosotros. Nos mantenemos en la luz. Reconociendo que somos una extensión de la divinidad. Y a través de nuestra mente superior, la de tu maestro interno, la de tu yo superior, la de tu espíritu santo, tú comunicarás esa idea. Y a través de nuestra mente superior, la de tu maestro interno, la de tu maestro interno, la de tu maestro interno, la de tu maestro interno. Activamos la presencia de Dios en todos los seres que conforman el Hijo de Dios. De ese Hijo de Dios, de su sueño total, se desprende tu propio sueño. Y en ese sueño, tú crees ser un cuerpo. En ese sueño, creemos ser un cuerpo o estar en un cuerpo. Y ese cuerpo hoy lo iluminamos con la luz. Ya no sirve a la oscuridad. Fue engendrado en la oscuridad. Mas, tras la ayuda de tu maestro interno, podemos colocarlo al servicio de la luz. Para extender milagros en este sueño. Él va a ser nuestro punto de comunicación con la proyección de nuestra mente, que son los otros, las cosas, los eventos que vemos afuera. Desde allí, pedimos ver la persona a la cual vamos a extender el milagro del amor. Pedimos un milagro para esa persona. Invitamos a nuestro hermano Jesús a activar nuestra luz conjunta y resplandecemos sobre ese ser. Deja que la luz invada toda su mente. Te la llene del esplendor del amor. Y pedimos el mayor anhelo que ese ser tome conciencia de su luz. A partir de allí, resolverá todas las situaciones con la guía que tendrá presente. Y así pedimos también a nuestro hermano Jesús ayuda para eliminar nuestro ego. Toma conciencia de una conducta que te obstaculiza. Y pertenece a una creencia, es la respuesta a una creencia que está en tu mente. Y puedes ver ahora, en ese ego está resumida esa conducta y ese sistema de pensamiento. Vamos a activar la luz contra tu hermano Jesús y brilla sobre ese ego. Resplandece, deja que la luz contra tu hermano Jesús y brilla sobre tu hermano Jesús. Resplandece, deja que la oscuridad se vaya con la luz del amor del poder, la luz de la verdad sobre ti. Y al quitar la oscuridad aparece tu esencia en acción. Aparece un ser libre, disfrutando siendo feliz y compartiendo esa felicidad con todos los que están. Están a su alrededor. Agradecemos a nuestro hermano Jesús por habernos señalado este camino. También a todos los seres que comparten desde la luz su ayuda para con nosotros y la luz te agradece a ti por haber regresado. La luz reconoce tu poder de decisión. Reconoce el haber retomado tu propia senta. Y al recobrar la conciencia de que eres un ser unido a la divinidad, un ser libre, feliz. Y te invitamos a que extiendas tu luz en estos momentos a todo este mundo para que activemos la presencia de Dios en cada célula viviente. Agradecemos tu amor, tu alegría, tu felicidad y tu compartir. Felices tiempos. Felices tiempos. Felices tiempos. Gracias.